Juan Carlos Osorio, según informaciones desde Colombia, es que siguen las negociaciones entre Juan Carlos Osorio, que dirigió la selección mexicana y que está como el candidato número uno en estos momentos, número dos está Reinaldo Rueda y número tres está Pedro Troglio. Como lo veíamos en pantalla, tres técnicos de los tres principales candidatos. La apuesta número uno es Juan Carlos Osorio, dos colombianos y un argentino en esta apuesta que tiene la Federación Nacional de Fútbol FENAFU, uno que ya dirigió a Honduras y lo llevó al Mundial del 2010, tal es el caso de Reinaldo Rueda, Troglio que ha sido protagonista con el Olimpia y que sueña en algún momento con dirigir a la selección, Juan Carlos Osorio que tuvo su paso por CONCACÁ dirigiendo a la selección de México. Hoy, Juan Carlos Osorio es el principal candidato, o sea, el número uno en estos momentos para poder quedarse con el puesto de técnico, de entrenador para dirigir a la selección nacional de Honduras de cara al próximo proceso mundialista para Estados Unidos, México y Canadá 2026. Hoy por hoy, de los tres que vemos en pantalla, le puedo decir que los tres son técnicos caros y que en estos momentos la FENAFU, la FENAFU estaría buscando patrocinadores para poder ajustar el salario de cualquiera de los tres técnicos que llegue a dirigir a la selección porque tengo entendido que no hay esa capacidad suficiente económica para poder contratar a un técnico de alto nivel que así lo tildan a Juan Carlos Osorio como un técnico caro, costoso y que en estos momentos la FENAFU no está atravesando un buen momento en el aspecto económico la pregunta es, ¿qué hace el dinero FENAFU? porque si hay entradas de dinero por participación en Copa Oro por otras participaciones en Liga de Naciones, ¿dónde está el dinero? no, no ajustaría según, y se estaría por ahí dando a conocer de que la presidenta Xiomara Castro de Zelaya podría ser una de las patrocinadores el gobierno de la república para lo que será la contratación del próximo técnico para la selección de Honduras, es lo que se está ventilando en estos momentos a nivel nacional bueno, 220 mil dólares fue lo que trajo la selección mayor ahorita solo por su participación por los tres partidos que hubo en la Copa de Oro es una buena pregunta la que usted hace, Isaí ¿dónde está el dinero? ¿en qué se ha gastado? pero de esos tres técnicos que hay allí fíjense que sí me gustaría que viniera Rueda ¿por qué? para que se den cuenta que ha sido el técnico más malo que ha venido a Honduras y que le ha sacado provecho y que por eso está allí creyendo de que es el mejor oígame, de esos tres técnicos y si usted hace memoria este señor Carlos Osorio que fue entrenador de la selección de México y que tuvo serios problemas porque no hubo, si es cierto que fue al mundial pero nunca hizo caminar la selección de México ¿entiendes? entonces, digo yo no puede poner los ojos la federación hacia otro destinatario que puede venir al fútbol hondureño a dirigir la selección en este momento y como se habla en estos momentos de que no hay esa capacidad económica para poder contratar a un técnico de alto nivel como los tres que vemos ahí en pantalla porque los tres son bien cotizados son cuerpos técnicos caros entonces, es el momento para que empecemos a confiar en el técnico nacional porque no le apuestan a un técnico nacional se viene manejando Názar se maneja Castellón manejan técnico como Amado Guevara porque no le dan la oportunidad a un técnico nacional si es que en estos momentos el alto costo que tienen estos técnicos en estos momentos no lo podría pagar FENAFUR sino que estaría buscando los patrocinadores o sea, no me explico la verdad Bueno, Juan Carlos Osorio supuestamente está dirigiendo en el fútbol de Egipto y si llegara a un acuerdo con la Federación de Fútbol de Honduras Juan Carlos Osorio se estaría incorporando hasta en el mes de agosto desde Colombia pues se han filtrado algunas informaciones es que el entrenador no puede desvincularse de forma rápida de su actual club y todo podría ocurrir hasta agosto eso significaría un mes previo al debut en la National League 2023-2024 frente a la selección de Jamaica allá en Quinto así que Juan Carlos Osorio tendría esa oportunidad ahora, yo no sé para mí es igual el problema de Honduras yo lo sigo apostando yo sigo manteniendo que uno de los problemas de Honduras es que ya puede venir el técnico que venga aquí necesitamos proceso no nos perdamos los procesos del fútbol hondureño se han perdido el vida de la ceiba era una era una cantera de futbolistas que surtía a los equipos de la capital a los equipos de San Pedro Sula hoy por hoy se ha perdido los equipos como limpia en su reserva a cada rato hacían debutar futbolistas en la primera división y exportaban jugadores cuáles han sido los últimos jugadores que ha exportado Olimpia y a dónde los ha exportado y cuánto le está costando al Olimpia exportar a un jugador a Motagua al mismo Real España entonces aquí no nos perdamos no es problema de técnico si es necesario que se contrate un técnico para que dirija la selección pero aquí se necesita un proceso donde técnicos que verdaderamente vengan a trabajar en las selecciones menores y hablando el mismo idioma con el técnico que tiene la selección mayor de lo contrario podemos traer a quien traigamos mire mucha gente en las redes sociales habla de que Reinaldo Ruedas conoce el fútbol hondureño no es cierto no no Reinaldo Ruedas no lo conoce Reinaldo Ruedas conoció aquel grupo de jugadores que estaban en Europa y que él lo llamaba no les decía bueno vamos a defender para ir al final en ese momento cualquiera podría ser técnico y por eso no se quedó Reinaldo Ruedas después de de que viene del mundial de Sudáfrica porque dudó que ese grupo ya estaba en el acabo y sin embargo al mismo Jorge no Luis Suárez le costó un poquito organizarlo recuerde que se clasificaron a los Juegos Olímpicos y Suárez hizo una convicción de jugadores olímpicos le permitieron llevar tres refuerzos y esos tres refuerzos le dieron solidez hasta la elección olímpica y la tomó como base claro entonces es ahí donde pero Reinaldo Ruedas lo que yo si estoy de acuerdo con José Luis es un técnico que vino a exprimir la vaca es decir a la bajita la vino a ordeñar porque ya estaba lista ya estaba maniada y en estos momentos el técnico que llegue a dirigir a la selección va a tener que armar una selección o sea este no solo va a venir como usted decía en aquel momento Rueda que solo vino con este con este incluso se dio el lujo de dejar algunos futbolistas que hoy por hoy serían titulares en aquel momento ojo en la selección nacional de Honduras y en estos momentos no tenemos cuántos legionarios tenemos en estos momentos o sea muy pocos en aquel momento casi la mayoría estaba jugando afuera los que han salido no han rendido han salido han salido y han regresado tal es el caso de Edwin Rodríguez